Vale, aquí tengo un barco, chicos. Cuidado. ¿Veis? Es una plataforma. ¿Eh? ¿Otro barco? Mucho papel. ¡Un mapa del tesoro! ¡Un mapa del tesoro! ¡Qué tiro, qué tiro! El pico está hecho polvo. Pero aquí de aquí, ¿eh? O sea, esto está aquí de aquí. A ver... ¡Oh! ¡Por fin! Esta serie se ha realizado por amigos. Es para divertirse y rellenos juntos. Todas las bromas, troleadas y muertes son con la única intención de divertirnos. Esperamos que no empecéis guerras innecesarias en comentarios ni nada por el estilo. Disfrutad de Hatecraft. Muy buenas a todos, mis queridos Saiyans. Estamos en Hatecraft de nuevo. Y como os dije, la segunda parte de la exploración del capítulo de aventura se viene ya. Y chicos, de momento llevamos todos estos ítems, ¿vale? O sea, es total. He cogido un brote de acacia que me gustaría tenerlo en casa. Un telar, un alto horno, cactus. Digamos que tengo también el caldero. Bueno, tenemos aquí muchas, muchas, muchas cositas, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque va a anochecer en nada. O sea que yo no sé si ha sido una buena idea venirme aquí sin cama. Pero bueno, lo dicho. Tenemos por aquí, chicos, que acabo de descubrir una ciudad bajo el mar. No tengo ni idea de dónde estoy. Y allí creo que hay algo. Y allí hay algo más. Pero mirad, una ciudad bajo el mar. Chaval. A ver, lo que tengo miedo es de Antonio. Porque ya sabéis que antes casi se me escapa. Y Antonio no quiero que se escape bajo ningún concepto. O sea que Antonio, lo siento mucho, pero te voy a hacer aquí la encerrona. Sí, sí, sí. Yo te quiero mucho, Antonio. Yo te quiero mucho. Yo te quiero. No, no, no subas, no subas. Antonio, Antonio. Antonio, compórtate, compórtate. Soy un buen caballo, soy un buen caballo. Soy un buen caballo, no seas rebelde. Vale. Antonio, te llevas aquí. Eh... O... Bueno, vamos a marcar un poco la zona por si me perdiese. Aquí está. ¿Qué es eso de adelante? ¿Qué es eso de adelante? Parecen pescados. Que son mágicas. ¿Y la barca? Aquí. Vale, vale, vale. Qué susto. ¿Y ese tipo de pez? ¿What? No sé. Pues chicos, tenemos aquí, mirad, como bien digo, una ciudad submarina. O sea, una ciudad acuática. Enorme. Y por ahí un barco. O sea, esto es enorme. Esto es tremendo. Y nos metemos a verla. Nos metemos... ¡Oh! De coral. Es coral y todo esto, vale. ¡Cómo mola! ¿What? Ciudad bajo el agua, que leche. Esto es coral. ¡Cómo mola! Aunque allí sí que es verdad que hay un barco. Vale, esto es coral. Hay delfines. Casi me ahogo. Y la barca. Aquí. Antonio está allí, vale. Antonio está allí a salvo. Tranquilo, no sufráis. Hay un barco allí, que yo sé que es verdad. Está el barco allí. Así que vamos a ir a por el barquito. Y bueno, también me había parecido por allí ver algo. No lo sé. Pero bueno, vamos a la barca, que es lo importante. ¡Hop! Perfecto. Mirad, mirad. Por aquí hay algo. Es que hay luz, tío. Lo del coral está iluminado. Qué bonito, ¿no? ¡Wow! Y aquí qué más hay. ¡Lol! Es que claro, el coral tiene como formas de casas. ¿No será esto la Atlántida que es enterrada, no? Aquí inundada y nadie lo sabe. ¡Uy, chaval! Está muy bonito, ¿eh? Lo del tema del coral y esto. Y más os digo una cosa. Más bonito por la noche. Más bonito por la noche. Porque se está haciendo de noche y vamos a pillar lo que no está escrito. Vale, aquí tengo un barco, chicos. Con lo cual, esto ya sabéis lo que significa. Cofres y tesoros. Así que vamos a ello. ¿Vale? Por aquí. No tengo antorchas, ¿eh? O sea que mucho cuidado. ¡Oh! Quis y tesoros. Quis y tesoros. ¿Vale? Ojo. Un ahogado, un ahogado. Vale, me recupero. A pelear, ¿eh? Con el ahogado. ¿Vale? El ahogado. Bueno, a pelear con el ahogado. Espérate. No me lo creo. Que tienen tapado el barco. ¿Vale? 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 Vamos para arriba. Nos ahogamos, ¿eh? ¡Uah! ¡Uah, chaval! ¡Madre mía! Vale, he recuperado oxígeno. Esto está totalmente cerrado. ¡Ojo! ¿Y esto qué es? ¿Una plata? ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí, tío? ¡Uah! Yo flipo. Yo flipo en colores, ¿eh? Vale. ¡Uah! Está en un precipicio el barco. Adiós. Vale, 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 vale. Está como una grieta. O sea... ¡Guau! El barco está en una posición flipante, ¿eh? Os lo digo. La posición del barco es flipante. Vale, entonces. Hemos entrado al cofre este, ¿no? El barco sabemos dónde está. Lo que yo no sé es dónde estoy yo en el mundo. Eso os lo digo también de verdad, sinceramente. Creo que en el mundo me he perdido y no puedo volver a casa o algo. Vale. Por ahí ya había visto algo más también, ¿eh? Ahora volveremos sin caso al barco. Lo terminaré de explorar. Pero es que no quiero estar todo el capítulo intentando ahí ver lo que hay en el barco. Y nada. Está ahí cayendo y cayendo y cayendo. Aquí hay ahogados. Vale, chicos. Esto es lo que me gustaría a mí ver y explorar. ¿Veis? Es una plataforma. Sabía yo que aquí había algo. Vale. Y aquí hay nada. Aquí hay para que me ahogue solo. ¿Eh? ¿Otro barco? ¡Ojo! Ojo que esta zona es interesante, ¿eh? Ojo que esta zona se las trae. Un barco metido en la roca esa. No. Vale, vale, vale. Vamos a bajar. A llegar al barco. ¿Vale? Diamante. Esmeraldas. Uh, pepitas de oro. Que cuando te ahogas, te ahogas, ¿eh? He encontrado un diamante aquí y tiene pinta de que hay más cosas, ¿eh? Ahí. Vale. ¿El abogado dónde está? Que no quiero sustos, ¿eh? Con el abogado. Vale, chicos. Menudo capítulo de exploración, ¿eh? Os quejaréis. Menudo capitulazo. Madre mía, madre mía. Caca, caca. Esto es caca. Vale, pero aquí hay burbujas de aire, ¿no? Vale, aquí hay burbujas de aire que puedo respirar. Perfecto. Bueno, aquí tengo aire. Bueno, nunca sobra esto. Bambú. No está mal. Túnica de cuero. Me da igual esa túnica de cuero, la verdad. Vale, a ver, vamos por aquí. Seguimos investigando. Aquí hay otro vasillito. Mucho papel. ¡Un mapa del tesoro! ¡Un mapa del tesoro! ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? El pico que está hecho polvo. Vale. Mapa del tesoro. Vale, ¿y este mapa del tesoro qué nos dice? ¿Esto vamos a estar cerca o vamos a estar en cuenca? Vale, a ver. Lo que sí que tengo idea es de dónde tengo la barca. Vale, que está aquí. Vale. Bajo el mar, chicos. Bajo el mar nadando. ¿Qué bajo? Uy, el delfín. Qué guay. ¡Ojo más abogados, eh! Perfecto, perfecto. ¡Guau! Vale, ¿y esto qué me dice a mí? A ver, ¿en dirección a Antonio? ¿Esto tiene...? Vale, estoy en la esquina aquella, ¿no? Perfecto. ¿Y qué significa esto que esté en la esquina aquella? Y he descubierto un poco de agua por allí. Y si me voy con la barca por aquí, a lo mejor el tesoro está por aquella parte, ¿no? Y ahora venimos a Antonio a buscarlo. Madre mía, capítulo, chicos. Ya está terminando la noche. Capítulo peligroso cuanto menos, porque... O sea... Mira, mira, mira. Estoy explorando. Vale, 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 vale. Si sigo por aquí... Vale, estoy explorando más todavía. Estoy iluminando el mapa. Buah, tiene que ser una zona de estas, ¿eh? Sí, pero por la noche a ver quién entra aquí. Vale, tiene que estar por aquí, ¿eh? Hay un montón de esqueletos y creepers esperándome. Vale. Tiene que estar ahí, en ese rinconcito. Me suena a mí. Vale, ese rinconcito es el pequeño y tiene que estar por allí. Pero claro, se tiene que hacer de día porque mirad cómo está el tema. Gua, chaval, gua, chaval. Y esta parte de la costa, ¿ves? Aquí tocamos esta parte de la costa. Con lo cual, si vamos por aquí... Nos estamos alejando. Entonces está por aquí. Vale, pues he ido bien, he ido bien sin quererlo, ¿eh? Que yo para orientarme ya os he dicho, chicos, que soy muy malo. Eh... Vale. Si choco con la costa... Vale, es esta parte. Es esta parte de costa. Vale, está aquí, en esta esquina. Mira, en esta esquina tiene toda la pinta de que está. Pues... Con todos los bichos que hay... Mirad, está aquí el tesoro, está aquí, ¿eh? El tesoro está justo aquí delante. Madre mía, no me creo yo que vaya a encontrar un tesoro también hoy, después de todo. Recuperar a Antonio, volver a casa. Impresionante. Se tiene que terminar de hacer de día, ¿eh, chicos? También os lo digo. O sea, mucho cuidado. Vamos a cargarnos aquí a las arañas poco a poco. Vale. Es que si sale un bicho ahora por detrás y nos revienta, ¿qué? O sea, lo vamos a perder todo. Y tenemos muchísimas cosas. Vale, y no nos va a dar tiempo, obviamente, a volver a por las cosas si petamos, ¿eh? Vale. O sea, esto está... Esto está... Esto está aquí. Esto está aquí. Pero aquí de aquí, ¿eh? O sea, esto está aquí de aquí. Está aquí delante. Bueno, vamos a intentar excavar mientras tanto, ¿no? Aunque sea con esto. ¡Ostras! O excavar, digo yo. ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! Calma. Relax, relax. Filo arrasador me iría de lujo. Cuidado. ¡No, no, no! Eso es lo que hago, no, ¿eh? No me hagas esto. Ya sé que es mundo nuevo. Ya sé que está cargando todo ahora. Es mundo nuevo. Pero a mí no me hagas eso, ¿eh? ¿Vale? Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, pues seguimos excavando por aquí un poco, ¿no? Ya que el mapa ponía que esto estaba por aquí. Ajá. Ajá. Vamos a hacer una cosa. El arquerito este me va a traer a mí problemas, ¿eh? Vale, a ver, espérate. Espérate porque ese arquero no va a caer. Ese arquero va de oro y no va a caer, ¿eh? Ese arquero no cae. Ya os lo digo yo. Vale. Vale. ¡Oh, chaval! Perdonad que me concentré, ¿vale? Pero hace falta. Lo que quiero yo hacer es quitarme el escudo un momento. Tirar si hace falta la piedra. Y ponerme el mapa solo en la mano. Estoy encima, ¿eh? Estoy encima, chicos. O sea, estoy encimísima. Tiene que estar por aquí esto. ¿Vale? Escava locazo, no te vayas sin el tesoro hoy. Vale, mira. Este capítulo, tío. Este y el anterior han sido tremendos, ¿eh? Este capítulo y el anterior tremendos. ¿Vale? ¿Vale? ¿A qué profundidad puede estar esto excavado? O sea, metido. A ver... ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hola! Diamantes. Oro. Oro por... 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 Por esto a mí... ¡TNT! ¡Lol! Vale, polvo de hueso se puede esperar. Patatas tengo. Esto también lo quiero. Y esto, pues, me da igual. Chicos, lo dejamos por aquí. El tesoro increíble para encontrarlo. Tremendísimo lo que me ha costado. Mirad el boquetes. Que mirad los boquetes que he hecho, chicos. O sea, es que mirad los boquetes que he llegado a hacer y estaba aquí el tesoro. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Ahora iré para Antonio a ver que no lo pierda. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chaito! Bienvenidos a Mr. Locazo 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutes. Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor.